¡Patricia! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aparte de deciros que Patricia tiene un canal muy bonito y muy maravilloso en la descripción, os podéis pasar con un montón de vídeos súper originales, muchos de ellos, y otros pues reaccionando a cosillas interesantes, pues vamos a comentaros, para muchos que no habéis visto el vídeo del doblaje de Dragon Ball y a lo mejor queréis participar en este sorteito, es tan fácil como irse a la descripción, ¿vale? Y ahí pondrá requisitos para el sorteo. Es un sorteo de una figurita de Dragon Ball o un par de ellas, depende de cómo os portéis, y lo único que tenéis que hacer es seguirnos en Instagram a los dos, o sea, ni más ni menos. Luego pues podéis mandarnos la figurita que más os guste por MD, pero sólo podrán participar la gente que nos siga en Instagram, así que pasaros ya de ya por ahí para poder montar a estas figuritas en bio mundial, ¿vale? Sea donde sea, y como digo, si queréis enviarnos alguna en especial de decir, oye, pues queremos esta figura o quiero esta figura, pues nos lo mandéis por MD un mensaje directo y os contestaré, ¿vale? Así que nada, ya dicho esto, una cosa para vosotros, ¿vale? Para daros la gracia por lo bien que os portáis, pues deciros que vamos a hacer unos memes mexicanos, ¿no? Que hace mucho que no lo vemos, el último vídeo que subimos os lo dejaré por aquí, no os he compartido muy bien, así que os lo dejo para verlo. Y hoy pues un meme mexicano 9 del 10, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, pues con su risa, con su humor, pues siempre nos reímos, porque además aparte de los memes, él, pues aparte la apoya, se pone ahí a caer cajadas, y pues nosotros, pues se nos pega. Así que nada, espero que os guste muchísimo, que dejéis un pedazo de like, que los reventéis, que os suscribáis, muy importante si no lo estáis, a ver si llegamos ya prontito a los 200.000, que tengo un montón de ganas de hacer cosillas en cuanto llegamos a 200.000 suscriptores. Así que nada, espero que os divietáis y vamos a ver el vídeo. Vale chicos, pues vamos allá, tenéis el vídeo original en la descripción, vamos a verlo. A la piñata o a la niña? Venga, hasta luego. A lo verga la niña. Dime que le trae otro gato, por favor. No, 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 no. El vídeo empieza a toser por ahí y se muere. No, no, la he hecho a la suya propia, eh. Ah, no, 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 la aprieta, la aprieta por debajo. Güey, se ahogó. Estúpida, no vas a arruinar mis planes. Te vamos. Vamos por tacos, mi amiga. Estoy a dieta. Estúpida, no vas a arruinar mis planes. Eso está bueno, eso está bueno. A ver. ¿Qué cojo? ¿Qué? ¿Qué? A la verga, se metió un buen jetazo, cabrón. ¿Qué jetazo? Se le metieron los dientes a ese cabrón. A ver, este es otro. Dice, dicen Mexican Latino Memes. Números 6. Tiene 99% así que posiblemente está bueno. Los padres mexicanos describen el camino a la escuela, vale. Cuando los papás mexicanos te cuentan acerca de cuando caminaban a la escuela. Y sí, güey, sí. Sí, siempre te decían que está súper largo. Y equivócate para darte un pinche chingazo, güey. ¿Qué te había dicho? Le ponmelo. ¿Quién? Le valió verga, le valió verga al niño, güey. Ah, vale, 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 lo cobre. Lo acabo de pillar. Ya, ¿cómo lo dice? Le salió bigote al hijo de su puta madre. Y equivócate para darte un pinche chingazo, güey. Ya ponmelo. Vale, vale, Blanca, ya se lo de él. No, hermano. Cuando lo había pillado al principio. ¿Qué me está acercando? ¿Qué pedo? ¿Es un gallo? ¿Qué me está acercando? ¿Qué me está acercando? Es un gallo, güey. ¿Qué me está acercando? Sí, nos quedan territoriales. Oye, este gallo, güey. ¡Horra, oro, oro! ¡A mi pica no me la pica! ¡Hazte, güey! ¡Hazte! ¡Hazte, güey! ¡Hazte, güey! Peleando contra un gallo. ¡Me quiere picar el gallo! ¡Le vale verga, le vale verga al gallo, güey! No puede ser ¡Venga, pica el gallo! ¡Uy, tiene unos reflejos intensos! ¡Es fuera de pedo! ¡Madre mía! ¡Ustú! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Aquí está esto, mamá! ¡Aaah! ¡Se mamo! ¡Se mamo! ¡Ustras niñas! ¡Ustras niñas, tío! ¡Y viva el patriarcado! ¡Por pendeja! ¡Se va a caer! ¡No, pirco! ¡Vaya, santo putazo se metió la morra bien en la jeta, cabrón! A ver, fregas y a la que fregas. Te pones encima, pues te caes. ¡Qué feo con eso! Suena un tío loco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A tu mami, a tu papi, a mis hermanos? ¿A tus hermanos? ¿Qué le quieres decir a tus hermanos? ¡Putas! ¡Puta niña, tío! Le tenía que dar la gaza a este un down for what, a hacer un dab. ¡Qué puto es que lo vea, dijo la morrita! ¡Le valió madre! ¡Putas! ¡Pues nada! ¡No! ¡Qué idea! ¡No mames! ¡No creo! ¡Oh, lo vergo, lo vergo, lo vergo! ¡Hostia! ¡Se va a valer madre y se va a llevarlo de en medio! ¡Hostia! ¡Uy, qué puto miedo! ¡Uh! ¡Ah! ¡No mames, no mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡Pollito vs. perro! ¡Pobrecito! ¡La Rosa de Guadalupe! ¡No! ¡Qué vayas, tío! ¡Qué retraso, tío! ¡Que no se puede estar retrasado! ¡Para que le siga con su mamadita! ¡Ah, es que no hizo el cambio a tiempo, güey! ¡Por eso! ¡Ya me olvidé de mi problema! ¡Bueno, eso es... Vale, vamos a ver estos. ¡Y, y, 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 y! ¡A la vera! ¡Y, y, 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 y Sport! ¿Qué dice que ha dicho? ¡A la vera! ¿Al tronarme la espalda? ¿Qué cojones? Ok, supuestamente, él le iba a hacer un prank a su vez, una broma, donde le iban a tronar la espalda e iba a morder esa madre y, ¿sabes? Sonaba como si le hubiera roto algo, pero... pero no salió así. ¿Qué? ¿Qué verga estás viendo? Dice el vato. ¿Qué verga estaba el damage, chico? ¡Oh! A uno de vida. ¡No! 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 ¡Los Sims! ¡¿Qué?! Esto es lo que sale realmente cuando... ¡Qué cosa más rara! ¿Qué? Se tiró toda la bebida en la cara A la idiota ¿Cómo actuar bien En frente de una chica? Así wey Para conocer a chicas No ¿Pero por qué? Vale chicos pues hasta aquí estos Meves mexicanos del Dead Bueno lo he cortado un poquito Sé que había más Si alguno conoce esta versión exactamente Pero es que lo del robot y eso ya lo habíamos visto Yo en Twitter así que tampoco No me iba a reír ni nada Ni me iba a sorprender porque ya lo había visto Así que bueno a ti Patrick Ha estado muy divertido la verdad Yo creo que es uno de los que más me he reído Me he reído un montón No lo pondría entre mis mejores Pero sí con cosas random Como el otro sacando de pasear con una correa a otra persona Luego un montón de memes como el niño Y aquí estás tú mamá Y luego otra niña amando putos en la tele O sea muy random Como habéis visto nos hemos reído mogollón Así que espero que os lo hayáis pasado tan bien como nosotros Que nos hemos Nos lo hemos pasado bastante bien Así que dejad un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos mañana con más Chau Es el plaf tío Vengo de nuevo con el Tito Ración de ración en los vídeos No sé si me explico Tu novia acompaña Eso es tradición y rito Tu cara no me extraña Es una hazaña Lo que has visto Sois buen equipo Un sándwich misto La risa es del atre La opinión de Risto Más de cien mil chicos Miles de repros y pico Llegas al millón desde el sillón Y cierras ciclo Todo Latinoamérica conoce el mito Tu impresión sobre lo que en internet hay público Muchos hacen lo que haces pero el Tito es único Tus subs son súbitos de lo que tú has subido Todo Latinoamérica conoce el mito Tu impresión sobre lo que en internet hay público Muchos hacen lo que haces pero el Tito es único Tus subs son súbitos de lo que tú has subido